¿Estás listas? ¿Puedes volver a subir? Sí, bueno, pues fuerte aplauso para el grupo que viene a continuación, el grupo de New Style Man, ellas son... ¡My Congro Mary! ¡Ahí están! Guapísimas, guapísimas, colocados en el escenario, y eso es su momento, y le lo van a dar todo. Concentración, preparación, y estamos en el personaje, en el bailarín, en Top Dates. ¡Vámonos! ¡Não tenemos el personaje, ... ¡No tenemos el personaje, ¡Gracias! What? I don't understand I don't understand ¿Sí? Sophie 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 Tom Tom Peter Barbie ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias nervios! ¡ bija, b暖, b暖, b暖! ¡Buen proble! Ya además, de verdad que habéis intentado un montón y estoy muy contento porque yo creo que os he dado poco a poco la devolución en la escuela. Me encanta.